El próximo 24 de octubre podría haber habido un segundo intento de cruce a Melilla como el que terminó en tragedia el 24 de junio. Aquí en Uxta, vecina de Argelia, hace casi dos años que entran migrantes que huyen de la guerra en Sudán. Una fuente sudanesa compartió que él y sus compatriotas querían volver a intentar el salto a la valla fronteriza. De haber salido adelante coincidiría con el cuarto mesiversario de la tragedia en junio, cuando al menos 23 sudaneses murieron y 77 resultaron heridos por aplastamiento, golpes o asfixia por gas lacrimógeno. Sin embargo, las fuerzas de seguridad marroquíes han frustrado el nuevo plan. Este habría sido diferente al del 24J. Los migrantes, repartidos por toda la geografía marroquí y organizados en grupos, ya habían empezado a desplazarse de ciudades como Casablanca o Rabat hacia otras más cercanas a Nador, la cual hace frontera con Melilla. Ya en Uxta o Berkán, por ejemplo, se dirigían al monte Gurugú, donde los migrantes acampan a la espera de una oportunidad de cruzar y en cuyos bosques había presuntamente 88 sudaneses congregados. Los esfuerzos de la policía marroquí para abortar la misión del 24 de octubre se materializaron en unos 200 arrestos en Nador y el Gurugú. Los detenidos o bien pasaron a custodia fiscal o fueron trasladados a otras ciudades alejadas de la frontera. En vista de las redadas, varios migrantes decidieron alejarse de Nador y emprendieron el arduo camino de vuelta a otras ciudades. Para el presidente de la Asociación de Ayuda a los Migrantes en Situación Vulnerable, Hassan Amari, las intervenciones policiales atienden a razones diplomáticas.